muy buenas gente como están alfrepe trainer en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión les traigo algo de lo cual tenía cierta duda en un tiempo y posiblemente algunos de ustedes tengan la misma duda así que vamos a darle una noche mientras me ejercitaba arduamente me preguntaba por qué tengo un pokémon con look y 4 si yo le dedico demasiado tiempo a la hunt para conseguir los puntos de estilista entonces voltea a ver a mi bronzón y pensé será buena idea ponerle un look y alto este pokémon si total con bronzón puedo matar en buenas hunt así que estuve pensándolo por muchos días hasta que me decidí comprar un look y 6 ya ha decidido voltear a ver a mi bronzón nuevamente y justo cuando iba a ponérselo me llegó un mensaje desde el mismísimo dios arceus el cual sabiamente hizo que mi mentalidad cambiase y por alguna razón no me dieron ganas de ponerle el look y 6 así que desistí y pensé en comprar un smeargo o un shiny dito look y 67 pero cuando llegué al market no me alcanzaba para comprar algo así y se me ocurrió y si compro un smeargo o 7 me podría servir para all home como el 8 y bueno aquí empieza el vídeo para empezar hablaremos de qué es mejor entre el shiny dito o el smeargo o ambos son mejores debido a que los dos son demasiado funcionales pero aquí dependerá de cómo y para qué usarlo el dito tiene la ventaja de poder copiar pokémones por lo que es más funcional para la dz y el smeargo también podría servir como una especie de soporte ante alguna situación de riesgo en lo personal diría que el shiny dito es mejor debido a que con éste podríamos tener un shiny dito look y 7 con win 7 por ejemplo en mi caso que soy iron heart los pokémones que tengo para volar pues serían skarmory o magneson los cuales pues no son unos pokémones con una alta velocidad de vuelo así que por eso mismo preferí comprar un dito pero he visto players que matan con shiny dito a nivel siendo detente en outland y con el smeargo se requiere un poco más de nivel ahora pasando al tema central del vídeo el cual es smeargo 7 all home se vienen algunas preguntas que podrían tener como por ejemplo por qué me hice un smeargo 7 all home cuánto dinero invertí en esto y si en verdaderamente funciona como un smeargo 8 estas preguntas y más las resolveremos en este principalmente hablaremos de por qué me lo hice la razón es simple es tal cual lo que vieron en la traducción del vídeo así yo pensaba ponerle un look y 6 a mi bronzon debido a que por ser estilista le dedico demasiado tiempo a la hunt por lo que pensaba en aprovechar el tiempo obteniendo mayores ganancias posibles pero si pensaba en que ese look y 6 podría aprovecharse en otro pokémon mejor por lo que decidí hacer eso con el smeargo ahora hablaremos de cuánto me costó hacer este smeargo cuánto dinero invertí en él en mi servidor de purple en el momento en que decidí hacer esto las hairstone me costaban entre 10 kk el smeargo tiene un boss 3 por lo que me costaría 4.49 kk hacerlo más 50 aproximadamente revisando el mark mire que había un smeargo que salían 5 a 6 kk pero tenían otros cds eran de supports tower o tenían otras cosas que no requería también había smeargo 7 clean o sea que no tenían cds estaban aproximadamente en 700 k sin embargo había uno que costaba en 2.7 kk y obviamente no puede dejar pasar esta oferta debido a que me salía más barato comprar ese que hacerlo desde un smeargo 7 clean así que me compré ese que tiene regeneración 3 y critical 2 los cds eran de un smeargo 7 all hunt pero se habían equivocado en un cd así que tuve que reiniciarlo esto me costó tiempo debido a que había hecho tower antes y tenía algunos puntos acumulados así que los de un total acumulado de 12.7 kk invertidos luego decidí ponerlo más 70 para que tuviera más potente y esto me salió entre 6 kk el boss completo de más 50 a más 70 lo que nos dio un total de 18.7 kk invertido en el momento en ese smeargo a diferencia del smeargo 8 que salen lucky 6 de 40 a 50 kk aproximadamente hasta los 80 kk con lucky 7 pues si es un ahorro considerable a tomar en cuenta y ya si le quieren poner un cure 6 o 7 pues ya sería otra inversión de unos 20 kk aproximadamente o comprarle un berries cada que vayan a hunt eso ya es opcional debido a que yo he visto a tipos que van con chanelito lucky 7 win 7 e igual compran berries para hunt así que es lo mismo y por último el smeargo 7 funciona igual que el smeargo 8 pues yo diría que sí ya que al menos a mí me ha servido igual es lo mismo que un smeargo 8 pero sin un cd es todo tiene buen aguante buen daño sólo hay que saber utilizarlo bien y listo sin embargo una desventaja es que cuando quieres venderlo no creo que te lo compren a 20 kk por ejemplo así que es un pokémon que te quedará para siempre o perderías en su venta otra desventaja es que requiere de device para hacer algún completo porque porque a mi nivel en algunas hunts como pueden ver no lo llega a matar los dejaban rojo así que el device te dará el daño para terminarlos el device es un ítem esencial así que algún día lo tendrás sí o sí y pues pueden aprovecharlo en eso como yo y por último un consejo yo les recomendaría invertir en este pokémon yo les diría que sí y no dependería de su situación por ejemplo si tú eres un jugador rico que puede meter dinero rl al juego o simplemente puedes sacar dinero rápido en el juego porque tienes mucho tiempo libre jugando no te lo recomiendo debido que como mencioné es un pokémon que difícilmente venderás en lo que invertiste en él y terminarás perdiendo dinero si lo llegas a vender ahora si eres un jugador promedio normal como yo que no le invierte dinero de rl el juego y no tiene tanto tiempo de juego si lo recomiendo ya que como mencioné es como un smirgol 8 muchísimo más económico y cumple la misma función que el smirgol 8 la cual es sacar profit de la hunts el nivel recomendado para usar un smirgol 7 all hunts es si eres un player con device diría que desde el 250 podrías all hunts si no tengo un amigo nivel 200 que fue con él a pokémones de tipo hierba en outland y mataba bien así que podría usarlo desde el nivel 200 y matar con un revie pero en hunts propias del clan bueno gente por mi parte eso es todo espero y les sirva para algo esta información los id del smirgol y de que pokémon tenerlos estará en la descripción del vídeo así como también algunos detalles más nos vemos hasta la próxima